Bueno, esperada, pues aquí estamos en un conversatorio con el amigo Pablo López Pastor, que no es Pablo López que muchos pueden estar pensando, así que mejor presentación. Pues sí, efectivamente no soy el cantante, ya me gustaría, ¿no? Pero a diferencia de él, lo que me interesa más que nada es la política. En tema de formación soy matemático, también he estudiado filosofía y bueno, realmente nos conocemos Juan Carlos y yo porque colaboramos en un medio llamado DMKT, supongo que ahora hablaremos de eso. Y eso es uno de los motivos por los que supongo que me ha llamado para poder hablar conmigo un ratito. Y el resto de cosas supongo que las iréis descubriendo durante la charla. Sí, es algo que también compartimos porque yo soy Juan Carlos Pérez y hay un cantante que se llama Juan Carlos Pérez, aunque es menos conocido en las épocas actuales. La cantante de la cantante de DMKT, bueno, DMKT es la canción más famosa, pero DMKT nunca supe realmente cómo acabé yo en DMKT. ¿Quién sugirió mi nombre? ¿Cómo le dieron a esa persona mi número de teléfono? ¿Cómo llegué al WhatsApp? Es que realmente aquello, supongo que esto puede ser también, esto puede servir para alguien que quiera crear un medio de comunicación, ¿no? O sea, desde la experiencia de alguien que ha intentado organizar uno. Ahí yo creo que una de las cosas que falló un poco, aparte de la falta de compromiso de cada una de las personas, no digo por supuesto de ti que fuiste una persona que cumplió a rajatabla con subir los artículos cada semana, pero muchas otras personas como que aparecieron de repente, ¿no? Porque eran recomendados de recomendados y al final como que se acumuló un montón de... En realidad teníamos una plantilla muy amplia, pero a la hora de la verdad no escribían lo que realmente deberían haber escrito. No sé realmente cómo surgió tu nombre, ni sé cómo surgió prácticamente ningún otro de los nombres. Mantengo relación con alguna de las personas que formaron parte de DMKT, pero sinceramente es que tampoco nunca ha salido el tema de que nos conocimos a raíz de eso, ni tampoco quién fue el que lo propuso en primer lugar. Entonces es como que todo flota en una nebulosa, ¿no? Creo que con DMKT pasó eso todo. ¿Sí aparecieron? Y ya está. No sé, yo creo que ese fue uno de los problemas, la verdad. No me refiero a que haya que controlar mucho, ni tener un perfil muy claro de cada una de las personas que escriben, ni que haya que revisar todos los artículos. Evidentemente es una pequeña revisión, pero no, digamos, poner una línea dentro de lo que es el medio de comunicación, sino que me refiero a que no había un control de dónde venía cada una de las personas, entonces las explicaciones tampoco había nadie a quien pedírselas. Y fue frustrante en ese sentido, pero no sé, yo siempre me he quedado con las ganas de tener un medio de comunicación, ya fuese un sitio web o algo parecido. Sí, en mi caso no fue la primera vez. Habíamos tenido nosotros un medio que se llamaba Uroberri entre el año 2003 y el 2005. Bueno, otras cosas que un día de agosto te encuentras con que de la noche a la mañana ya no hay nada. Y bueno, pues cosas que pasan. También estaba el libaniza, tío, un medio de Carlos Moreno, que ahora está por Madrid, está ocupado en otras tareas. Y al final, también el último que acabé escribiendo, pues soy yo, yo solo, bueno, sigo escribiendo, hay cosas. Pero ahora parece que la gente lee menos, o por lo menos es más selectiva. Sí, yo creo que al final el problema, de hecho, si te fijas, al menos es la impresión que tengo yo, están saliendo muchos medios nuevos en España, me refiero a medios de comunicación entre comillas grandes, como salió News con todo esto de la pandemia, que cogió una cierta fama, ahora ha salido de Objective, que son los que han sacado los temas del ministro Ábalos y tal. Y siguen saliendo medios de comunicación, como en su día fue el español, pero realmente no acaban de cuajar demasiado. No sé si es porque no explotan bien las redes sociales o por lo que sea. Pero sí que es verdad que no solamente somos nosotros los que tenemos medios pequeños, los que pasamos de uno a otro sucesivamente y tal, sino que da la impresión de que igual que pasa con nosotros, en los medios de comunicación grandes pasa algo parecido, que intentan encontrar, no sé si el formato, las siglas, la forma de organizarse más correcta. No sé, hay pocos medios de comunicación que sobrevivan un tiempo más o menos prolongado. Y a veces pareciera que hubiera un detraimiento de contenido, porque pareciera que se busca más el clickbait. Por ejemplo, en este vídeo decía, el Pentágono predice su propio final. Después en el vídeo no decían nada. Bueno, que sí, que había una posibilidad del desgaste de materiales, el cambio climático. Pero parece que en los textos un titular espectacular y luego cuatro parrafitos más puestos y ya está. Ya tienes un texto y siguiente. De hecho, está pasando eso hasta el punto de que da la sensación de que la frontera entre los medios de comunicación, entre comillas serios, y el clickbait y tal, está desapareciendo prácticamente de manera completa. No sé, yo por lo menos sí que recuerdo que en los periódicos tradicionales, tampoco es que tengan mucha edad, pero digamos hace cinco o diez años en los periódicos tradicionales sí que podía haber alguna sección muy apartada en la que se hablase, no sé, por ejemplo en el mundo o en el país de lo que sería la prensa rosa. Pero no teníamos ese aspecto de, mira lo que ha pasado en la isla de las tentaciones y ese tipo de contenido... Sí, me atrevería a llamarlo basura. Basura, que... Pero no solamente la isla de las tentaciones. El enfoque de otra isla, con el volcán de La Palma, claro. También, también está teniendo mucho que ver con eso de... Científicos predicen cuando va a terminar el volcán de La Palma y luego realmente no tiene nada que ver con eso. O mucho sensacionalismo, la verdad. No sé exactamente por qué estaba pasando eso. Supongo que es por la competición con las redes sociales, aunque tengo la impresión de que los medios convencionales no están dándose cuenta probablemente de que quizá necesitan algo más de valor añadido para que alguien, por ejemplo, se siente a leer un artículo de opinión o quizá deberían adaptarlo de otra manera. Podría haber sido el enfoque de DMKT perfectamente porque recuerdo cuando yo estuve en la universidad, allá hace mucho tiempo, pues nos decían, bueno, entre otras, bueno, digamos que ciencias políticas es un cajón desastre en el que te meten un poco de historia, te meten un poco de derecho, te meten un poco de matemáticas para que no te pierdas un poquito, y luego también, pues, cómo vender la burra, pues, un poco de marketing y de prensa y de comunicación y todo esto. Decían, bueno, con la competición de las redes sociales y tema de internet, los periódicos tradicionales, incluso los de papel, todavía pensaban que iban a sobrevivir, bueno, pues, tenían la idea de, hacemos unos artículos de fondo en la prensa, digamos que tradicional, para que los que quieran conocer más, bueno, por ejemplo, el tema de Afganistán, el tema del AUKUS, el tema de la selva brasileña, que se quema, por qué, cuándo se han elegido al del sombrero loco ahí en Perú, por qué ha sido, que esas cosas de fondo, pues, estarían en artículos un poco más extensos, de gente que tuviera un conocimiento y pudiera contexto a todo aquello. Pero parece que esta opción, pues, tampoco termina de triunfar, o no es algo que se lo crea de todo para, digamos, que hacer una apuesta seria. Sí, yo, por ejemplo, creo que, yo pienso que sí que se podría hacer en el sentido de que hemos visto ejemplos, ¿no?, de personas que han sido capaces de colocar libros de historia, por ejemplo, entre los más vendidos, no ya, me refiero a la prensa tradicional, que podríamos hablar de subvenciones o podríamos hablar de más o de mayor o menor apoyo por parte del gobierno, sino que, por ejemplo, en Amazon o en medios de estos han sido capaces de colocar libros de historia, digamos, o incluso libros de aspectos geopolíticos entre los más vendidos. Entonces, yo creo que sí que habría sitio para... Se me ocurren dos ejemplos. Bueno, tienes por un lado a Fernando y a Diana Núñez, que acaba de sacar un libro de historia. Exactamente. Pero por el otro, otro que tiene un canal con muchos suscriptores, como es el Lechero, a toda leche, pues, bueno, pues, ha sacado un libro, pero no ha funcionado. Y eso que tienen muchos suscriptores. Yo creo que también tengo la impresión, ¿no?, de que depende mucho de las características del personaje. Me da la sensación de que cada red social, ¿no?, dependiendo de cómo se estructura, acaba englobando un tipo de público. Entonces, llama mucho la atención que, pues, personas como eso, como Fernando Díaz Villanueva, con la Contracrónica, por ejemplo, sean capaces, más o menos, de manera más o menos sesgada, ¿no?, que no pretendo entrar, de tener un podcast, por ejemplo, hablando sobre historia o hablando sobre política. Y luego, eso también se materialice, aunque en menor medida en el caso suyo, en poder vender libros y tal. Y, sin embargo, hemos tenido auténticos, no sé, no sé si conoces el caso, por ejemplo, de Jano García, que ha sido capaz de crearse un personaje a través de una cuenta de Instagram, el Libre Pensador, y ha conseguido desarrollar a través de eso una personalidad que le ha permitido vender cientos y cientos y miles de libros, no solamente en Amazon, sino ahora mismo con grandes editoriales. Y yo creo que es un poco la parte perdida de la prensa tradicional, es la construcción del personaje del que luego va a escribir el artículo, ¿no? Bueno, el interés, yo creo que nos ha traído mucho lo de las redes sociales, el interés por la persona, por quién va a escribir el artículo, por quién es el experto, por qué características tiene. Yo creo que eso la prensa tradicional lo ha perdido y como que no justifica demasiado el hecho de que X persona, María Martínez, haya escrito un artículo sobre geopolítica. Ese trasfondo que tú ves en las redes sociales de quién es esa persona, cómo piensa, que continuamente se está comunicando con el público, no lo ves en la prensa tradicional. Tú no puedes coger el articulista medio del mundo, ir a Twitter o ir a Facebook o ir a Instagram y ver mucho sobre la vida de esa persona y que esté en contacto directamente con los seguidores y respondiendo preguntas y todo ese tipo de cosas. Me da la sensación de que esa opacidad les perjudica, creo yo. No es posible, pero, claro, igual es algo mío, pero yo sí quiero conocer algo acerca de, ya sea la guerra de los Balcanes o las presidenciales en Estados Unidos o cualquier otro elemento, digamos que me da un poco igual si quien me lo transmite es una mujer, un hombre, si es lesbiana, si es gay, transexual, si toman es café o colacao por la mañana, si está delante del Congreso o si lo hace desde una trinchera detrás de un arbolado el 6 de enero de este año. Digamos que yo creo que es más interesante la historia que nos tengan que transmitir a quien sea. Hombre, evidentemente, creo que la vertiente que puede ser interesante de quien sea es, bueno, si este ha hecho más cosas. Es decir, este está respaldado porque no solamente ha sido corresponsal aquí, sino ha estado en este otro lugar. Además, incluso ha escrito un libro y además tiene un canal de YouTube. Si puedes ver más elementos que dan salinece. No, esto no es una flor de un día, es alguien que tiene una trayectoria. Pero la otra parte de tratar de cosificar el mensaje de que la persona sea el mensaje, de que el transmisor sea el objeto de la noticia. Muchos periodistas solían decir que lo último que querían era ser protagonistas de su propia historia. Pues yo creo que ahí está la cuestión. Yo realmente no es que esté a favor precisamente de convertir a la persona en el centro de atención en torno a lo que escribe o en torno a las noticias que cuenta. Pero sí que soy consciente de que desde que entró el fenómeno YouTuber, hace ya bastantes años, aunque no lo parezca, sí que se ha producido una desviación en lo que se refiere a la atención de la gente. No es lo mismo un tema contado por una persona que un tema contado por otra. Y no solamente es el prestigio ya, sino el personaje construido. Y aparte, que se me había olvidado, que lo tenía que comentar, pero se me había ido. Si entras ahora mismo en la web del mundo, el país, me da igual, el español, la que sea, y ves un artículo que te parece interesante, por lo menos a mí me pasa que el 80-90% de las veces ese artículo es de pago. Sí. O sea, quiero decir, es evidente que en la portada del mundo van a aparecer cosas del día a día. Ayuso ha hecho X, Pedro Sánchez ha dicho en no sé qué convención que ha pasado, no sé qué cosa. Pero si, por ejemplo, vas a la web del mundo y ves un artículo que te llama la atención de la situación de los kurdos, de no sé qué, entras en ese artículo, o lo intentas, y es de pago. Un análisis bastante complicado sobre la situación en Afganistán llevado a cabo por un coronel del ejército de tierra también. Es de pago. Y creo que eso, a ver, entiendo el fondo del asunto, ¿no? En el sentido de que, bueno, de algo se tiene que ganar uno la vida. Pero me da la impresión de que, de alguna manera, si no son capaces de unir la necesidad de conseguir un sustento con el hecho de que tengan que dejar prácticamente todo de pago, todo lo interesante, ¿no? Porque creo que hay dos tipos de público, y voy a intentar no extenderme demasiado, pero hay dos tipos de público. Uno que sería perfectamente sustituible por Twitter, por ejemplo, ¿no? Que no necesitaría entrar al medio de comunicación porque lo que quiere leer es el titular y, si acaso, el encabezado de la noticia. Que no va a ir más allá de eso, no le va a interesar el fondo del asunto y, por lo tanto, da igual que le escribas 2.000, que 3.000, que 4.000 palabras porque no importa. Y luego hay otra parte del público que es lo que yo creo que entra a una web, como, por ejemplo, la del mundo, y, pues, que le puede interesar esos artículos de pago, ¿no? Digamos, esos artículos con un contenido más elaborado. Y me da la sensación de que esa dualidad no está muy conseguida, en el sentido de que quien va a entrar en tu página web va a ser una persona que sí que va a estar muy interesada en el contenido profundo que tú vas a plantear, pero no va a estar muy interesada en esas noticias clickbait y tal. Y, mientras tanto, en redes sociales tampoco tienen mucha proyección. Entonces, me da la sensación de que no cogen ni a una parte del público ni a la otra. Igual les interesaría más establecer algún otro tipo de formato en el cual poder, digamos, transmitir textos largos a la audiencia y conseguir sus ingresos por otra vía, por donaciones directas o, de alguna manera, algún tipo de Patreon, ¿no? Algún tipo de sistema de mecenazgo que no implique directamente que la persona que pudiese estar interesada en aportar no tenga ni siquiera una muestra de aquello a lo que va a aportar. Me refiero, si tú durante meses y meses y meses ofreces contenido gratis de mucha calidad a la gente, es posible que un cierto porcentaje de ellos, en el caso de que les digas oye, necesito un sustento económico para poder seguir haciendo esto, te apoyen y aporten económicamente lo que tú necesites. Pero es muy complicado que a una persona joven, aunque le interese, no sé, la política o aunque le interese en los asuntos sociales, si entra en un medio de comunicación del cual todo el contenido largo que le pudiese ser interesante no puede acceder a él, es muy complicado que directamente te done a cambio, digamos, de un contenido que no ha podido revisar. No, sí, es interesante, pero estaba pensando que, claro, es diferente el público, porque puede haber gente, tú estás orientado hacia las matemáticas y puedes no tener, digamos, conocimientos acerca de la realidad energética en Polonia y cómo influye el tema de que tenga Rusia hablado, Alemania el otro, el tema del Báltico, el Intermarium, el tema de los tres mares, un tema que seguro que no, igual simplemente alguna noticia que has visto de que Polonia consume mucho carbón o sigue manteniendo las centrales de carbón encendidas contra los deseos de la Unión Europea. O cuando sale la noticia de van a poner una sanción a Polonia por seguir manteniendo abierta tal, etc. Claro, pero el problema es que buena parte de los contenidos de pago, ya sea el mundo, el país, son noticias muy básicas y son de pago, de simplemente los datos principales, sin profundizar mucho, porque tienen la idea del espectador común. No de yo que pudo necesitar las razones últimas por las que Moriaviecki ha tomado tal decisión y le ha abrenado al ministro a hacer esto y lo otro y las repercusiones que luego hay en el PIS respecto a las elecciones y si se mueve el tema de la coalición de gobierno, si cae, si no cae, si eso significa que Donald Trump tiene posibilidades para gobernar o tiene que jubilarse e irse a cultivar nabos en su casa. Claro, estas cosas son muy especializadas y son muy de desarrollo y seguramente para el público en común, que ni siquiera sabe lo más básico, pues claro, te encuentras con eso, con textos que son muy generalistas, aunque aparentemente focalizados a un tema, y aún así te los ponen de pago. Sí, claro, ese es el asunto. Ahí iba yo con los dos tipos de público. Yo realmente de contenido de pago he consumido algo, pero sí que es verdad que es bastante generalista y sobre todo me da la impresión, eso que tú comentas es exactamente el fondo del asunto. El público que está dispuesto a pagarte por un artículo de opinión o por un artículo contando X situación en un país extranjero del que la gente no tiene información, digamos, muy profunda, como por ejemplo, no sé, la situación de Turkmenistán, pues no es evidentemente una persona a la que la vayas a contentar con un artículo generalista. Y entonces me da la impresión de que, vamos, no sé, tengo la impresión de que las redes sociales sustituirán muy pronto, de manera definitiva, a los medios de comunicación que se limitan a transmitir mensajes generalistas o hacer, digamos, crónica de sucesos. Mientras que me da la impresión de que los medios que subsistan, por así decirlo, serán algo así como compendios de artículos de muchísima calidad, que sí que serán de pago, pero que tendrán que ser muchísimos menos medios y personas muy expertas que sean capaces de justificar que alguien que busque un alto nivel de valor añadido, muy concentrado en un sitio determinado, se esté dispuesto a pagar una suscripción de, no sé, 10 euros al mes o 20 euros al mes para poder disfrutar de ese contenido. Pero claro, ese es el asunto, que quizá no tiene mucho sentido, existiendo las redes sociales, pagar por artículos de opinión o por artículos, como tú dices, que son generalistas respecto del mercado eléctrico de X país y que te dan información que en dos clics podrías alcanzar. Porque la persona que está dispuesta a pagarte por ese artículo es una persona que, evidentemente, sería más que capaz de conseguir la información, una información, digamos, fácil de encontrar sobre un tema concreto. Lo que tienes que aportarles es algo más. Sí, y entrando a eso, claro, la propia profesión periodística está en cuestión. Porque, digamos que, para ser atractivos, se han metido, en vez de en artículos, en opinión. Pero te lo ponen como artículo de información. Están cruzando géneros de una manera absolutamente aberrante para cualquier periodista de comienzos del siglo XX. Se horrorizaría y se moriría en el acto. Con lo cual, digamos que, esa escuela periodística que debió existir en España, digamos que en la época de la transición y después, es que, claro, había que nacer de nuevo, la profesión después de una dictadura, pues tiene que reinventarse, porque hay una serie de libertades, de oportunidades. Digamos que, actualmente, hay periodistas que, para ser atractivos, para ser duros, cañeros, y, claro, un periodista, digamos que, si por la ventana llueve, y le dicen que llueve, lo que tiene que hacer es abrir la ventana, o salir a la calle, y comprobar si llueve. Pero es mucho más fácil, debido a, digamos que tienes muchas tareas, tienes que hacer muchas cosas, muchos elementos, ir aquí, ir allá. Si alguien, y esto, digamos que lo he visto desde el otro lado, desde las juventudes de un partido, si alguien recibe de un periodista, un periodista recibe un comunicado, más o menos bien mascado, de que se ve claro cuál es el encabezamiento, el texto, el cuerpo, esto, te lo copian directamente. Lo puede embellecer un poquito, pero en cinco minutos y ya está. Es decir, tú mismo, ya le estás dando el trabajo, y ellos gratamente lo cogen. Pero, claro, eso tiene a contrapartida de que eso no es periodismo. Yo te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Y tú lo coges. No haces el asunto crítico de, bueno, vamos a ver si esto es verdad, si esto es mentira. Vamos a confrontarlo con otras fuentes. No. Digamos que, tengo aquí el juguete, pues lo publico ya, directamente. Y eso es un elemento que acaba por desacreditar el asunto y dar pie a todos estos que, claro, en Twitter y en Facebook, son, vamos, unos genios con aquel Cambridge Analytics y todo aquello, para meter en la misma corriente cosas que son absolutamente mentiras, pero como tienen credibilidad y la gente va a decir, oh, esto es lo que yo creo, y lo asumen, bueno, hay una cienaga, una cienaga, que al fin y al cabo, el perjudicado es el propio usuario. Sí. Yo, por ejemplo, lo que me, lo que estaba pensando ahora mientras comentabas esto, es que, realmente, otro de los grandes problemas, ¿no?, es el tema de la inmediatez. Quiero decir, cuando los medios de comunicación tradicionales ponle un periódico, por ejemplo, en el caso de, incluso en que tuviese, digamos, fuese un periódico al día, era, técnicamente, un periódico al día. En el sentido de que, las noticias, o sea, tú tenías un tiempo de 24 horas para poder revisar la información que ibas a publicar al día siguiente. Sin embargo, ahora, la supervivencia de muchos medios depende de tener la exclusiva lo más fresca posible. Y como tú dices, en lugar de revisar, yo creo que tiran la piedra y esconden la mano. Publican la noticia y en el caso de que sea cierta, pues se apuntan el tanto y consiguen una pequeña dosis de prestigio. Y en el caso de que no sea cierta, pues, bueno, como que pasa desapercibido porque, no sé si, vamos, seguro que te habrás fijado, pero por ejemplo, las cuentas de Twitter de los periódicos publican miles y miles y miles y miles de tweets a la semana. Entonces, como que la, y aparte la repercusión ya no es la misma, cada uno de los periodistas no tiene la misma responsabilidad respecto de lo que publica y no puede haber ese proceso de revisión porque todo el mundo quiere estar siempre en el momento en el que ocurren las cosas. No quieren estar dos horas después cuando se entiende por qué han ocurrido las cosas o una semana después o un mes después cuando has podido llevar a cabo el análisis. Quieren estar en el momento, no ya en el día, en el momento en el que ocurre X cosa y por eso vemos continuamente errores en los medios de comunicación de que publican una cosa y luego realmente eso no es cierto y tienen que no rectificar que eso es otra de las cosas. Otro de los problemas que yo creo es que los medios de comunicación actualmente no rectifican, no hay fe de ratas. Lo que hay es una noticia que se superpone por encima de la otra. Sí, un ejemplo claro por ir a lo concreto. No sé si habrá llegado a Valencia la idea de que una mujer fue supuestamente atacada en Vitoria por no violarla sino porque era muy guapa y por cuatro magrebis según declaraciones bellas. Sí, sí que lo he escuchado. Falso, la chancha ha puesto una denuncia contra esa mujer que o casualidad luego se ha descubierto que era candidata de Vox. Claro, en una zona de Vitoria que es entre para que la gente lo entienda entre el Parlamento Vasco de Endacaritza a Jurianía que es la sede donde vive el de Endacaritza al lado está la delegación del gobierno español en el País Vasco es decir una zona donde hay muchas cámaras y se han revisado todas las cámaras y no se veía nadie pero aún así esa mujer que llegó a altas horas de la madrugada y un poco así desaseada a casa dijo oh, es que me han atacado unos magrebis bueno, vamos a revisarlo no aparece nada pero claro la prensa es el caso la prensa inmediatamente lo asume el PP te pone a decir oh, la seguridad en Vitoria está en cuestión crece en el número de casos esto es culpa del alcalde que se está dando aquí regalando pasta para los magrebis y los magrebis vienen aquí a delinquir y ya empiezan a crear opinión luego se descubre que ha mentido que no hay grabaciones de nada y como borras toda una semana de todo eso no puedes o sea, si puedes pero ¿cuál es el problema? que como está este asunto de la inmediatez tú ahora sacas una noticia diciendo bueno, todo lo que os hemos comentado durante la última semana o dos semanas o tres semanas o un mes todo lo que os hemos contado es que al final es falso ¿qué alcance tiene eso? pues bueno el alcance de ese día a esa hora porque la hora siguiente hay 320 noticias por encima de esa la cuestión está para la repercusión de las cosas ahora mismo no en que se hablen en un día concreto en un momento concreto sino en que los medios de comunicación nos repitan pues varios días y aunque sea en un momento concreto no sé los típicos programas de las mañanas la cuestión para que sea importante un tema no es que lo hablen un día mucho tiempo sino que lo hablen muchos días aunque sea solamente un rato ese caso que has comentado ya dije no sé si era un caso que me parece que ya me parecía sospechoso de por sí que era esa que decía que la habían atacado por ser de Vox o sea quiere decir que los no en principio no había dicho en este caso no había dicho que era de Vox que la habían atacado por ser guapa por ser guapa vale ya 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 es que había un caso no recuerdo si era es que no creo que fuesen Vitorial creo que no pero que la habían atacado literalmente porque ella decía que llevaba una camiseta de Vox o algún algún elemento identificativo del partido pero ya te digo que quizá quizá me equivoque y alguien que vea esto diga no no es que esto sí que se ha sí que se ha confirmado y mira esta noticia en la prensa pero del número de veces que he visto que eso supuestamente ha ocurrido y que se iniciaba la investigación hasta que ha llegado el momento en el que no sé si ha ocurrido o no ha pasado un cierto tiempo y a mí me ha llegado todo lo que es el análisis entre comillas no de esto ha pasado de se está investigando este asunto pero luego el momento en el que me tiene que llegar la confirmación o el desmentido pues queda un poco queda un poco en el aire pues lo que tú comentabas si sirve para carnaza política supongo que recuerdas el caso este del chico que era Escort no recuerdo si era Escort que básicamente que le habían grabado en una nalga no sé qué palabra era vamos con una navaja no sé si recuerdas el caso este Maricón la palabra vale exactamente y que al final había sido una persona con la que él había mantenido relaciones sexuales duras y tal y todo eso al final creo que pasa por los dos que pasan los dos bandos y lo que más me preocupa no es ya de por sí el hecho de que la prensa no pueda desmentirlo sino o haga poco por desmentirlo sino que lo que me preocupa es qué porcentaje de las creencias de la gente ahora mismo están basadas en ese tipo de noticias que que vuelan en una digamos en la frontera entre lo no confirmado y la práctica mentira y que posteriormente se acaba convirtiendo en mentira qué cantidad de las convicciones de la gente están basadas en eso sobre todo luego a la hora de actuar socialmente y no solamente a la hora de votar que también no 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 exactamente lo de votar ya es un un detalle es un añadido al final porque antes está la convivencia en las calles con los familiares con los vecinos claro el ciclo de noticias no son ya de 24 horas hay un germen emerge y luego parece que desaparece pero sigue existiendo esa noticia en algún lado los protagonistas saben que esa noticia existe claro pero hay tal la avalancha que no hay nadie ni un torero portugués que sea capaz de aguantar el conocimiento de todas y cada una de las líneas de todas y cada una de las historias y se aprovechan de eso se aprovechan muchísimo de eso realmente hay una cosa que es muy interesante y es que hay muy pocos partidos políticos que sean capaces de aguantar es curioso pero no ya una hemeroteca de de 2015 hasta 2021 por ejemplo sino una hemeroteca de hace un mes ahora o sea se aprovechan de eso de lo que tú dices digamos de esa metralleta de noticias una detrás de otra en la que por ejemplo si están hablando de derogar o no la reforma laboral pues aparecen 300.000 noticias sobre eso Nadia Calviño está en contra de derogar la reforma laboral siguiente noticia Yolanda Díez está a favor siguiente noticia Yolanda Díez dice que al final no se va a derogar luego en el congreso de tal dice que sí que se va a derogar Nadia Calviño dice que ya no ha dicho nada sobre el asunto Adriana la está sale diciendo que sí al final es como que tienes tantísima cantidad de noticias que no sabes exactamente de qué va el asunto no sabes de no ni la persona que te lo está intentando contar tiene ningún interés en que tú sepas de qué va el asunto ni tú te estás enterando tampoco de absolutamente nada de lo que ocurre me pareciera que precisamente con el tema de la mal llamada reforma laboral algo que debería hacer común en un periodista que es decirles a la gente estos que están diciendo todos estos sí una reforma laboral de 2012 es posible tumbarla pero hay por lo menos dos posibilidades que es una en una nueva ley del tema laboral que al final de todas las leyes pone esta norma sustituye a la anterior con lo cual queda derogada esa es una forma tú haces una nueva ley derogando evidentemente la anterior y segunda si usted quiere derogar completamente la ley de 2012 sepa está volviendo a mantener en activo la ley de 2010 de Zapatero esas son las dos posibilidades usted puede derogar completamente la norma sí pues entra en vigor la anterior que al parecer era tan buena que la gente aplaudió a Zapatero en 2010 o igual fue lo contrario igual la gente estuvo cabreada con Zapatero y por eso no le votaron en 2011 entre otras cosas y otra es la difícil usted quiere derogarla pues haga una nueva norma pero claro como no pueden ponerse de acuerdo ni siquiera dentro del gobierno para hacer una nueva norma están con estos sí no lo otro más allá tomando a la gente como si fuera es una cosa es una cosa curiosa es que da la sensación de que pasa esto pero generalizado dentro de la sociedad que los mensajes contradictorios es como que ya no ya no asustan ya no molestan a la gente ya no ya no le hacen sentir incómoda el hecho de que continuamente por lo menos a mí me da la sensación de que es lo que pasa con este gobierno que pasa el tiempo y no no se toma ninguna decisión pero también pasaba con Mariano sí sí pero bueno pero eso ya todos entendíamos cuál era el talante de Rajoy su forma de hacer las cosas pero en el caso de estos se suponía lo que se pretendía era un gobierno vamos de hecho se vendieron es que no sé si la gente no lo recuerda claro es que pasó hace muchísimo tiempo ¿no? relativamente a nivel de noticias parece que haya pasado mil años pero cuando se hizo la moción de censura no fue solamente por la corrupción del Partido Popular y las sucesivas sentencias judiciales sino que era porque se suponía que el nuevo equipo de gobierno consideraba que había asuntos muy urgentes o sea muy urgentes no son para poder mantenerlos como una como algo flotante en el 2021 tan urgentes como que ha habido 40 prórrogas 40 de la mesa para el tema de la mal llamada limordaza si y era urgente era urgente claro esa es la cuestión que si que la es como todo la pandemia si si pero desde marzo de 2020 la pandemia si la gente se quiere olvidar de un hecho que es objetivo hombre luego puede haber verdades mentiras decir una cosa y querer hacer la otra yo recuerdo que cuando salió la sentencia de Gürtel aquí el final de mayo principios de junio del año 2018 salió Albert Rivera que digamos que estaba más pendiente de lo que decían las redes sociales la gente y encuestó un metro por aquí para poder ser él el que fuera presidente dijo claramente no le vamos a aprobar ni agua no vamos a acordar con Mariano Rajoy y el Partido Popular que acaba de ser condenado ni la hora del día con lo cual se ha roto el acuerdo de gobierno parlamentario con lo cual ya el gobierno no tiene mayoría ¿qué hizo el PNV? por ejemplo si usted no tiene mayoría ante el vacío posible de un gobierno que no puede hacer absolutamente nada te avisamos oye que igual igual vamos a apoyar la moción de censura con tiempo oye Mariano haz algo Mariano no hizo nada no hizo nada con lo cual llegó el día de la votación una semana después pues hay moción de censura pero se olvidan de ese hecho de que Albert Rivera dijo con este no vamos a acordar nada con lo cual ya no hay una mayoría de gobierno sí es otro de los de los asuntos es como que nadie recuerda no sé es raro porque supongo que es por la acumulación de información pero nadie recuerda un poco la sucesión de los de los acontecimientos yo vamos es que recuerdo que el asunto por ejemplo de ya digo de la ley Mordazo como tú has comentado era es que era increíblemente urgente o sea se decían digamos se utilizaban expresiones grandilocuentes para referirse a la ley Mordazo diciendo vamos básicamente que era la destrucción de la democracia española y sin embargo se ha podido mantener durante los años sin hacer nada literalmente no no se ha convertido o sea ahora de repente vuelve a ser una prioridad pero claro cuál es el problema que ahora mismo estamos a noviembre de 2021 vamos a plantearnos por ejemplo febrero de 2022 realmente los asuntos que ahora mismo son prioritarios serán prioritarios en febrero de 2022 se habrán solucionado se nos habrán olvidado sería curioso que la prensa llevase a cabo un análisis de este tipo de cosas porque se supone que es su deber su razón de ser sí hay temas que son importantes realmente por ejemplo la ley de transparencia se hizo pero no se cumple la ley de secretos oficiales sigue siendo de 1968 y es el PNV el único que tiene los bemoles de ponerlo encima de la mesa en el congreso y le dicen que no cuando hay la ley de libertad de información de los Estados Unidos del año 68 y es muy avanzada incluso para los estándares que hay hoy sí sí es curioso porque realmente es que se ha llegado a apelar a la ley de secretos oficiales durante los últimos durante los últimos meses para no contestar digamos en determinados procedimientos de investigación a políticos de este país y llama la atención que eso pueda seguir ocurriendo y que no yo creo que también uno de los uno de los problemas en general no ya de la prensa sino en general de la política da la impresión de que es la falta de sorpresa que ya nos generan las cosas creo que nos hemos acostumbrado a tanta pajeza política a tan poca altura de miras que ya nada nos escandaliza ya no hay ningún momento en el que llegue votante medio y diga esto ya me parece absolutamente inconcebible pero eso es preocupante porque es reflejo de la sociedad de la que surge si por supuesto porque los representantes no son gente designada por afianos no no son reflejo de los electores si es decir que lo que hacen los políticos los mal llamados políticos porque yo creo que políticos somos todos porque tenemos derechos civiles y políticos para presentarnos a las elecciones para votar para una serie de cosas que están consignadas en la constitución digamos que esa gente que son representantes lo hacen porque lo han mamado en su vida civil por así llamarlo si realmente no se si viste la entrevista en la sexta a Iván Redondo no no la viste bueno pues fue un espectáculo bastante dantesco en el sentido de que a ver yo no tengo nada ni a favor ni en contra de Iván Redondo pero lo particular que tenía esa entrevista era que utilizó digamos ejemplos y utilizó formas de comunicar muy peculiares como por ejemplo utilizar piezas de ajedrez o sea para poder explicar de alguna manera lo utilizó una vez las tenía guardadas él o sea lo tenía previsto durante la entrevista hacer la performance esa con piezas de ajedrez pero decía que una de las principales estrategias que tenía su partido en uno de los de los muchos arranques de sinceridad que tuvo durante la entrevista era acumular noticias es decir que que cada problema no fuese superado por otro problema distinto de manera que la gente nunca llegase a tocar lo que es el fondo de la cuestión y creo que creo que por ahí va creo que los políticos se han hecho expertos en eso se han hecho expertos en digamos dejar que pase el temporal y realmente es un problema en el sentido de que ahora mismo no tenemos una prensa que que incida no tenemos una prensa que entre a al trapo y que haga bajar haga que los políticos bajen al barro no hay no hay ese no hay ese problema no se ven de fango hasta las rodillas es un poco como me han sacado una noticia negativa bueno pues ya me levantaré mañana y no pasará absolutamente nada es un poco desidia de la población lo que lo que provoca eso y los políticos son digamos tanto la fuente de esa desidia como también digamos un factor clave a la hora de aprovecharse de ella son tanto creadores como los principales las principales personas que sacan provecho de eso y como tú dices creo que es una combinación de dos de dos cosas creo que la población primero es muy poco crítica con los políticos es muy poco exigente pero no con los políticos con la prensa y con absolutamente todo me da la sensación de que no de que no exigimos contenido de calidad y de que no exigimos un mínimo de respeto por nosotros mismos y también pasa que los propios políticos son conscientes de que con eso vale y ese es el problema me da la sensación de que con eso vale con eso da o sea que no hay una consecuencia para alguien que no es consecuente con lo que dicen no hay no hay un momento en el que a partir de ese momento has sido tan hipócrita has dicho tantas mentiras has llegado a un punto de no retorno en el que dejas de ser un agente político interesante y te conviertes en un lastre para tu partido nunca llega ese momento porque la gente en general no es exigente en eso y además que pareciera que bueno cuando pisas el jardín por primera vez y hay un cartelito que dice no pisar el jardín pues parece como que vale me van a mirar mal con lo cual no pero si ya está socialmente aceptado que el jardín se pisa no pasa nada digamos que puede ser una cosa micro las preguntas del miércoles en la sesión de control en el Congreso de los Diputados la pregunta puede ser ¿de qué color son las margaritas en primavera? y la pregunta esa es la esquita la que se presenta para ser digamos que tratada por los servicios los letrados el tema y la pregunta cuando la formula el diputado pasa a ser bueno las margaritas son maravillosas en primavera pero señora ministra ¿de qué color son las bragas que llevaba cuando fue pillada en la cama con no sé quién? o cualquier otra pregunta digamos respecto al precio de la leche a las coronas de flores en los cementerios lo que se te ocurra y lo que debería hacer la presidencia en ese momento es decir señor diputado la pregunta que formula el gobierno es esta y según el reglamento del congreso en su artículo tal usted no puede extralimitarse y si quiere preguntar sobre el precio de la leche lo hace en la siguiente sesión de control la semana que viene no le permiten que haga lo que quiera con la pregunta el gobierno responde lo que le da la gana yo he tenido la desgracia de ponerme a ver también comisiones de investigación y de este tipo de asuntos y una de las cosas que me llama la atención de las preguntas que se le pueden hacer a determinados miembros del gobierno son que hay momentos en los que da la sensación bueno no es que de la sensación es que el problema fundamental está ahí que a la persona que está formulando la pregunta le da igual la respuesta cuando tú tienes una pregunta porque casi habría que han pasado 10 minutos y no has llegado a la pregunta es que se lo llevan preparado casi habría que prohibirlo porque lo lógico sería yo llevo un bloc de notas para hacer un esquema y con lo que me responden yo respondo a su vez claro reformulo claro ya han previsto el discurso inicial la réplica y la dúplica y la tienen ya impresa y ya recitan ahí me ha pasado de ver comparecencias de personas externas a la política recuerdo por ejemplo la de Pedro Baños el coronel y una de las cosas que me llamaba la atención de muchas preguntas era que eran tan absurdamente largas o sea y con tantas referencias a tantísimas cosas que llegaba el momento de contestar y claro el pobre hombre decía pero a ver cuál es la pregunta o sea después de un speech larguísimo de podía tener sentido para el diputado que lo estaba preguntando con la idea de que la respuesta no sirviera para esclarecer algo yo lo vi también sino para que la respuesta de Pedro Baños fuera contra ese grupo parlamentario de allí claro porque me llamó mucho la atención eran unos traidores y quitaron la seguridad de la patria sí y me llamó mucho la atención por ejemplo en esa comparecencia sin querer entrar demasiado hubo una intervención creo que fue de un diputado de Ciudadanos que me sorprendió porque directamente fue al ataque personal en una en no no formuló realmente una pregunta sino simplemente le dijo que su intervención la intervención del coronel me refiero había sido despreciable o algún adjetivo así y luego sí le hizo una pregunta pero realmente claro que queda clarísimo lo poco que te importa lo que te va a contestar es decir si yo me siento aquí delante de ti y te digo bueno para empezar considero que eres una persona despreciable y tus opiniones no valen nada y ahora mi pregunta es evidentemente no me interesa lo que vas a contestar o sea te lo he dejado claro en la premisa no tiene ningún sentido que te sientes que tú seas político y le vayas a preguntar a alguien que llega como experto y desprecies a ese experto no tiene ningún sentido y lo peor es que lo suben a redes sociales como si tuviese algún sentido que alguien que supuestamente está preguntando para aprender se dedique a hacer como si dijésemos una especie de guerra dialéctica con un señor fuera de la política que no tiene absolutamente nada que ver con ella y que va ahí a explicarte algo o sea no tiene no sé me da la sensación como tú dices de que se están yo creo que el problema es que se están rompiendo muchos esquemas y se están digamos superando muchas líneas y rebasando muchos límites creo que el problema principal es que la gente tampoco se quiere escuchar la una a la otra que no hay un interés real a la hora de por ejemplo de hacer política en lo que opina el otro no hay no sé me da la sensación de que todo se ha vuelto digamos pequeños no sé si ves el Congreso de los Diputados por ejemplo es un absoluto gallinero o sea son un montón de personas intentando sacar fragmentos de un minuto para poder subirlos a redes sociales y que sus acólitos digan qué bien lo has hecho tal no sé qué pero en realidad no no vale nada es como si dijésemos una subversión de tweets en realidad o sea que tienen ellos preparados suben ahí se contestan con frases hechas y pues el que saca una fotocopiadora luego el otro que saca una doquín que la han tirado en no sé dónde o sea y al final es como que se pasa se pasa el rato discutiendo entre ellos cada uno puede subir sus clips a sus redes sociales para que el que le guste ese partido político pues diga lo bien que lo ha hecho y lo mal que lo ha hecho el otro y tal pero en realidad no se ha decidido nada o sea tú llegas al final al resultado de la sesión y dices pero esta gente en realidad ¿de qué ha discutido? nadie te lo sabría decir solamente saben decir que Yoranda Díaz le ha pegado un zasca a Teodoro García Egea o que no sé quién ha estado muy duro respecto de otra persona o que Iván Espinosa le ha contestado mal a no sé quién y al final se pierde el sentido de todo se pierde el objetivo no sabes realmente realmente ¿qué ha pasado en la sesión? es algo que nadie sabe de hecho los partidos políticos no suben por ejemplo intervenciones de 40 o de 50 minutos no sé las funciones de censura o ese tipo de cosas tú ves ahí clips de un minuto y dices ¿qué es lo que se de la última sesión por ejemplo del Congreso de los Diputados? pues igual una intervención de un minuto de X diputado una intervención de dos minutos pero el trasfondo de qué se ha debatido qué se ha aprobado qué se ha dejado de aprobar le da igual a la gente y es lo más complicado de encontrar cuando realmente es lo único importante sí lo importante son los argumentos y las decisiones precisamente la gente se olvida por ejemplo dos diputadas dos diputadas mujer hace 15 años por ejemplo Usu de Barcos diputada de Nafarrabay y Kirovay Begoña de Sagabaster diputada por Eusco Alcartasuna te puedes imaginar lo que le decía al caquinero por separatista por mujer y muchas otras cosas eso en un parlamento decente no se tolera pero no se tolera desde el primer minuto del respeto a los 350 diputados pero en el congreso parece que está permitido lo mismo que constitucionalmente claro nos retrotaremos a la revolución francesa que está sacralizada maravilloso fantástico bueno es un faro de libertad como hay muchos otros no hay que llegarse fuera para ver faros de libertad por ejemplo la foranidad en el estado español ha sido fuente de derechos y de libertades muy importante claro uno de los aspectos fue eliminar el mandato imperativo ¿qué es el mandato imperativo? claro el mandato imperativo es el que vincula al elector y al elegido claro no hay mandato imperativo cuando un diputado por Valencia o por Vizcaya o por Cuenca o por Lugo sale elegido deja de ser diputado formalmente de Lugo o de Vizcaya o de Valencia y pasa a ser diputado del conjunto claro eso claro te dicen el señor Camps hizo su tesis doctoral haciendo distritos unilominales como el Reino Unido claro eso le favorecía cuando lo hizo le favorecía un huevo pero por interés no por la vinculación del elector y del elegido sí y por otro lado una cosa que hizo Mariano Rajoy que es ven este programa lo tiro a la basura y hago justo lo contrario ¿por qué? porque el mandato imperativo obliga a cumplir con el programa electoral con el que estás presentando son dos aspectos que por ejemplo si se revirtiera ese mantra de la revolución francesa que está instituido constitucionalmente seguramente ayudaría a la democracia y a la España pero las más de las veces se debate sobre cosas nimias y además que no servirían de nada como por ejemplo hagamos listas abiertas en el Congreso de los Diputados pero si ya hay listas abiertas en el Senado ¿cuánta gente vota como si fueran listas abiertas en el Senado? la gente coge la lista del partido con las tres crucesisas y a votar el problema yo creo que el problema no es el método ni siquiera el método de selección el problema por un lado está en la responsabilidad pero la responsabilidad por ley y no que cada una de las personas que pueda tener sus propios sesgos y que por lo tanto si es el Partido Popular por ejemplo si una persona favorada al Partido Popular no va a exigir al PP que cumpla lo prometido o una persona del PSOE o lo que sea lo que debe estar es el mecanismo real que permita por lo tanto vincular una de las cosas que por ejemplo en la Argentina se hacen las primarias estas obligatorias la paso eso no se puede llegar a hacer son los propios militantes del PP si quieren primarias los que impongan internamente esas primarias y si alguien quiere participar del PP y quiere primarias pero no las consigue pues lo que tiene que hacer es ir al registro del Ministerio del Interior hace su propio partido y mucha suerte pues yo creo que el asunto está así como como pequeña conclusión ¿no? esta charla yo creo que en realidad me pasa con todo ¿no? me da la impresión de que de todo lo que hemos hablado se puede sacar un hilo conductor tanto con DMKT y los problemas que tuvimos a la hora de conseguir que la gente se implicase como de ahora a última hora lo que estamos hablando de las de las supuestas listas abiertas de de la vinculación del elector con el elegido para poder ser diputado y tal yo creo que en general y como mi propia va a ser mi propia conclusión para esta charla creo que el problema fundamental está en el nivel de exigencia que tenemos todos no ya respecto al resto sino también respecto a nosotros mismos como como propia digamos como propio ente político porque nosotros mismos como tú dices somos políticos todos somos políticos en el sentido de que todos ejercemos como mínimo el superagio activo en ese sentido habría que tener en cuenta que tenemos el problema fundamental de que si carecemos de información y si carecemos del interés de ya sé que hay muchas dificultades evidentemente que no todo el mundo tiene todo el tiempo disponible para poder llevar a cabo digamos un análisis muy sesudo sobre las cosas pero en el caso de que tuviésemos un nivel de exigencia mínimo y que digamos como mínimo llevásemos una cierta hemeroteca de aquello que hemos ido viendo yo creo que nos ayudaría muchísimo y si cada uno de nosotros y que es ese ese paso que es lo mismo que pasaba en DMKT al final que cuando uno no tiene la preocupación respecto de que el proyecto salga bien ya sea el proyecto un medio de comunicación o bien en el caso de un gobernante un país o bien en el caso de la población en un país cuando no tenemos preocupaciones globales sino que tenemos preocupaciones sumamente individualistas creo que ahí es donde se pierde el sentido de la política al menos eso pienso yo sí es cierto que hay derechos y deberes estar los dos sumados hay gente que reclama exige los beneficios pero sin el coste de tener que aplicar algún aporte al conjunto es decir la idea de que hay derechos individuales pero también colectivos que somos las dos cosas y pareciera en España que sobre todo desde la invención del nacionalismo español en el siglo XIX el tema del individualismo la constitución de Cádiz muy afrancesada a pesar de que se ve luchando contra el francés todos aquellos elementos contradictorios que derivan en el siglo XIX y el siglo XX y el XXI también la idea de que se expurga todo lo comunitario todo lo que tenga que ver con el bien común a pesar de que luego se hagan coartadas sobre todo con visinos muy individualistas pero bajo la cobertura del bien común ya sea en temas de salud educación pensiones pero siempre pensando el bienestar de uno mismo la coartada de bueno vamos a hablar de la salud universal no, no, no en el fondo lo que estoy hablando es de mi acceso a mi centro de salud para mi problema exactamente sí, sí exactamente no estoy preocupado de que el representante público X por ejemplo vaya a llevar a cabo una labor adecuada para todos los habitantes en este caso no sé por ejemplo de Valencia estoy preocupado de que me vaya a solucionar mi problema concreto específico y no de que vaya a ser un buen representante de un sentimiento concreto de una región concreta creo que ese es un problema fundamental creo que la falta de preocupación sobre sobre la representatividad de las personas que para bien o para mal nos acaban representando es fundamentalmente no sé creo que es trágico que estemos en esa situación la verdad sí ese es el problema que en algún momento habrá que abordar desde la serenidad desde la tranquilidad y sin dogmatismos porque al fin y al cabo luego te acaban poniendo en la diana bueno tienes este problema pero oye el culpable es este así que venga vamos a apadrearle hombre si si tú tienes un problema y yo lo he solucionado hombre lo mejor es que te cuente yo como lo he solucionado y a ver si podemos hacer algo entre todos exactamente pero no parece que por ejemplo en el tema de Valencia oye no vamos a hacer que se contagien ni de los baleares ni de los catalanes ni piensen que vayan a tener un concepto como los vascos hombre no 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 hay que salvarles de sí mismos hay que salvarles del nacionalismo del regionalismo del valenciano que no es catalán que si no hay que ponerles la banderita de España en todas las playas en los ayuntamientos que hablen español y que todo es fantástico y maravilloso y que acepten a los madrileños a todos los que vengan porque son turistas majos, simpáticos y gastan euros yo creo que ahí el problema está en que pienso que cada uno vende su propia vende su propia película pienso que cada población en el que tiene evidentemente influencias de otras de otras comunidades autónomas de España y creo que por ejemplo lo que estamos viviendo nosotros más que algo que realmente involucre al sentimiento profundo de la población porque creo que el valenciano es muy suyo o sea y me parece algo innegable sinceramente me parece que la identidad valenciana como tal es muy complicada muy complicada de negar probablemente no tengo unas manifestaciones digamos culturales o digamos una profundidad política tan grande al menos como sería por ejemplo la vasca o la catalana pero sí que me da la me da la impresión de que en todo de digamos no sé esto está muy de moda pero casi la ingeniería social que se presupone que se está haciendo con todas las poblaciones de ahora de repente vamos a conseguir que todos los niños me da igual sinceramente o sea si que todos los niños pues de repente hablen valenciano y se sientan únicamente valencianos o me da igual que si me dijeses vamos a intentar conseguir que todos los todos los habitantes del futuro hablen en castellano o si me dijeses que hablan en esperanto y que se sienten ciudadanos del mundo me da igual me da exactamente igual hay una prueba empírica que eso no funciona durante 40 años la escuela nacional trató de educar a los niños en el nacionalcatolicismo y en el amor a una España centralista y jacobina y no lo consiguieron porque yo y la verdad es que sinceramente para mí ya te digo que los intentos de modificar los sentimientos profundos de la gente no me parece que o sea no me parece que vayan a ningún lado y tampoco me parece que sean convenientes no veo ningún propósito no veo que haya ningún propósito honesto y decente detrás de del intento de supertir lo que pueda sentir cada una de las personas profundamente creo que y vamos no solamente me alegra que no sean exitosos los intentos de hacer ingeniería social con la gente sino que de hecho pienso que son simplemente no sé no sé desde inmorales por decirlo de alguna manera pienso que y aparte que se utilizan muchas veces como herramienta política presuponiendo que son increíblemente exitosos tanto por un lado como por el otro me da la impresión de que la gente tiene la impresión de que la educación tiene un alcance respecto de lo que se refiere al sentimentalismo de la gente y respecto a su propia identidad mucho mayor del que realmente tiene me da la sensación de que damos un poder de que presuponemos un poder a la política por encima de la ciudadanía por encima de cada uno de los pueblos dentro de España muy superior al que tiene me da la impresión de que los políticos en sí no son capaces y menos mal de trocear a la población y luego montarla como si fuese un puzzle de la manera que ellos de la manera que ellos quieran me da la impresión de que somos muchísimo más autónomos de lo que nos de lo que podría parecer y de lo que a veces decimos pero creo que profundamente seguimos creyendo evidentemente en esa autonomía y en esa no libertad personal sino libertad colectiva de autodeterminarnos digamos como dentro de nuestra comunidad ya sea más grande o más pequeña no me refiero a comunidad autónoma ni me refiero a comunidad política sino dentro de nuestro entorno y tal y creo que en ese sentido todos somos conscientes de que la influencia que nuestro entorno tiene sobre nosotros es mucho mayor que la del educador X o la del pedagogo X que quiera llevar a cabo X proyecto político para poder convencer a nadie de tener que tener obligadamente una postura concreta pero digamos que eso como conclusión sería por lo menos por mi parte eso de que hay mucha gente que por todo lo que hemos ido comentando se deja llevar se deja arrastrar y lo que debería de ser es ser más autoconsciente de que su parte en el todo suma y es influyente que si no está esa parte otros decidirán por él y que es importante que cuantas más personas participen en el debate público en la toma de decisiones porque no solamente es el día de las elecciones que se hace cada cuatro años hay más política que esa y se hace todos los días esa persona debe de a mi hombre no me gusta la palabra pero se suele usar esa hay que empoderarse no, no, no debe ser autoconsciente uno de que uno debe estar presente por sí mismo lo primero luego como representante eso también pero uno ha de hacerse presente con sus propias ideas buscar el criterio propio a veces será mejor o peor habrá gente que lo profundice más o menos pero la gente debe de ir por esa vía Sí es el sentido de encontrar digamos el convencimiento de que nuestra parte en lo que es el funcionamiento no solamente de la de la política ya de por sí sino de la sociedad en sí misma tiene tiene muchísima más relevancia de lo que de lo que podría parecer y creo que todos nosotros somos digamos engranajes de una de una maquinaria por decirlo de alguna de alguna manera y sí que me da la impresión de que si bien tenemos continuamente mensajes de que no importa lo que nosotros decidamos de que son otros los que deciden por nosotros de que da igual a quién votes de que da igual lo que pienses de que da igual lo que compartas en redes sociales de que da lo mismo lo que puedas opinar en un momento concreto me da la impresión de que todos esos mensajes lo único que buscan es desmotivar a la desmotivar a la población y que no obedecen al convencimiento real de la persona de que los dice de que ella misma también es un peón dentro de lo que sería una guerra entre entre titanes sino que me da la impresión de que lo que quieren hacer es precisamente convencer a la gente de esa apatía de esa falta de interés por lo que por lo que ocurre a su alrededor y con esto sigo el ejemplo de que por ejemplo antes de después de comer he conversado con mi padre he dicho voy a hablar con una persona de Valencia y voy a aprovechar dos segundos voy a conversar con ella y después voy a subir el vídeo a Youtube y bueno viendo como estaba viendo Sálvame me dice ¿y eso le interesará a alguien? prácticamente ya está alguien que está viendo Sálvame lo que se puede hacer para luego subirlo a internet este conversatorio y todo esto debería de ser o tan trascendente como el descubrimiento de Newton Einstein la invención de la penicilina o si no pues casi mejor dedícate a otra cosa hombre no hay cosas intermedias seguro que a la gente le puede llegar a interesar hombre no creo que este conversatorio llegue a ser de un millón de visitas pero a alguien le interesará igual hasta ponen comentarios aquí debajo eso ya se verá si yo como como conclusión solamente quiero decirte que gracias por traerme aquí que espero que a la gente le haya parecido interesante todo lo que hemos hablado y que espero que sigan que continúen viendo los vídeos de tu canal y empuándose un poco de lo que cuentas si me ha sido un placer bueno pues vamos despidiendo formalmente así que bueno pues hasta la próxima sesión de conversatorio pues un placer ha sido un placer hasta luego un placer